Hola, muy buenos días. La semana pasada vimos algunos datos interesantes para la expectativa del inversor. Lo más importante es la inversión americana y es que el IPFC de Estados Unidos superó la expectativa por tercer mes consecutivo y, por tanto, la FED ya no puede calificarlo de baches en un camino como hacía hasta ahora, sino que parece claro que la inflación en Estados Unidos está bajando más despacio de lo que parecía o incluso podría dejar de hacerlo. La consecuencia es que el mercado puso de forma inmediata tipos más altos en precio, es decir, menos bajadas esperadas por parte de la FED. Y sí que me gustaría insistir desde aquí en que la macro americana no justifica esas bajadas, es decir, esperamos un crecimiento de en torno al 2 y pico, 2, 3, 2, 4, inflaciones en torno al 2, 9, 3 y con esa combinación es muy muy difícil bajar tipos por razones estrictamente malas. La segunda cuestión relevante viene de Europa, el BCE prácticamente no es telegracia que va a bajar tipos en junio, algo que no es ninguna sorpresa, el mercado está de acuerdo y además en Europa se justifica un poquito más esas bajadas. Simplemente insistir en que esto mantiene una divergencia muy relevante respecto a Estados Unidos y, por tanto, sigue favoreciendo al dólar respecto al euro. Normalmente estas divergencias en mercado no se mantienen más allá de unos pocos meses, veremos en este caso. Para esta semana, más allá del ataque de Irán a Israel que ha pasado muy desapercibido, lo que esperamos es mucho discurso del Banco Central, que, como hemos dicho, posiblemente se convierta en más alcista de lo que hemos dicho hasta ahora por esa inflación, y algún dato sobre el crecimiento americano. No olvidemos que el crecimiento de Estados Unidos sigue siendo ahora mismo el principal rey del mercado, en detrimento de los tipos, y que mientras siga siendo así, puede seguir dando alguna que otra alegría. A pesar de esto, la recomendación es de mucha prudencia, porque llevamos mucho tiempo con ese crecimiento como driver, un crecimiento que están dos grandes alegrías, que puede seguir dándolas, pero que a partir de aquí y viendo la alcanzación sectorial, nos demanda mucha más prudencia que hace un mes o que hace dos meses. Esa sería nuestra recomendación de esta semana y esperamos que sea una semana muy, muy favorable para todos. Gracias por ver el video.